A mí me gusta el efectivo, y en la calle ando en busca de dinero Se refiere al barrio y a todos los míos, por eso es que me perdí en los feos A mí me gusta el efectivo, quiero tener mi mecha y no andar en colectivo Poder cumplir mi meta y todos mis objetivos, siempre la frente nato y no pensar en negativo Mi mayor deseo es salir de la pobreza, siempre siendo humilde y pensando con grandeza Estoy escribiendo temas para traer la riqueza, siempre fumando un porro y tomando una cerveza Yo no quiero ser famoso, quiero hacerme un millonario, yo siempre hago la mía, no vivo el comentario A mí me gusta el efectivo porque es necesario, los miles van a decir compa, todo lo contrario